¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Eh chicos, les dije que iba a seguir esto Chingo mi madre, si no, nada más tiene un mes que no toco este juego Así que, pues se me habrá olvidado un poquito donde me quedé y todo lo que he hecho Algunos comentarios que me habían hecho es Bayo, ¿ya vas a la mitad del juego? No, en realidad... No, digo, ¿ya vas a terminar el juego? No, en realidad voy por la mitad apenas Entonces sí, es un juego medio larguito Medio larguito para lo que es un juego de... A ver hijos, creo que... No sé si he hablado con los... Ok, creo que tengo diálogos con ellos ¿Por qué dudas de ella? La neta, chavos, acabo de perder completamente el hilo de lo que quería hacer Solamente sé que es muy importante La noche 9 es crucial para decidir con qué Catherine te vas a quedar Y más o menos dependiendo de tu barra de bueno o malo Va a ser con qué Catherine te vas a quedar Entonces, este... Por cierto, miren chicos Acabo de pasar por un... Bueno, no acabo Hace unos días pasé por un Game Planet Bueno, alguna tienda donde venden videojuegos Y adquirí esta cosa Verga, estoy muy envergado con este juego Ya lo tengo para Xbox Ya lo tengo para PC Y ya lo tengo para Play 3 Aunque ni siquiera tengo Play 3 Solamente lo compré porque... Güey, es Catherine Atlus merece todo mi dinero Con todo lo que tenga que hacer con Catherine Y les voy a dar un dato... Chingón Porque la versión de Xbox que yo compré Fue la digital No tengo la física Igual ya estaba la física Pero pues ya gastar más de 600 pesos en esto O sea, esta me costó 300 y pico Y el otro del Xbox Estaba en... 200 y pico Pero este porque era nuevo Estaba como que... Ya, llévatelo, güey Llévatelo Y como nadie lo compraba Pues yo la adquirí Lo estoy aquí aburriendo un poco con mi speech Pero pues me vale verga Y este... Tiene arte Nunca había tocado el manual de Catherine Pero es que antes los manuales los hacían con amor, güey Ve esto Ve qué grueso Papá, ahorita te dan dos hojas Y no te cuentan una mierda del juego Antes Antes O sea, güey Voy a parecer estúpido, ¿verdad? Antes sí te daban... Es que esto es arte, güey Y yo me voy a comprar la edición de coleccionista de Catherine, güey Te dices más o menos de qué va la historia Obviamente todo está en inglés Y no me lo he leído Pero me quedé con algunos datos bastante interesantes, ¿no? Porque Vincent tiene 32 años Catherine con K tiene 32 años Y Catherine con C tiene 22 años Loco Casi como mi edad, men Está en la edad, chicos Está en la edad Está en la edad Dice aquí Ella conoce a Vincent en su... ¿Cómo se llama? En el bar del vecindario Y lo seduce durante la noche Ella la tiene encantado con sus inocentes Pero... Inocentes Pero ojos de... No sé qué coño sea... Temptress Pero bueno Lo importante aquí es que tiene 22 años, man 22 años Y pues aquí hay más... Bueno, ya Paso completamente de esto Solamente quería contarles la historia La anécdota, hermano A nadie se lo he contado Porque pues... ¿A quién coño le interesa esto más que a ustedes, verdad? Más que a ustedes A nadie más le va a interesar Ok ¿Por qué dudas de ella? Llevo 3 minutos explicando esto Es que es esto Yo la neta no me arrepiento de haber comprado esto Lo tengo aquí puesto porque... Dios mío Qué chula de juego Porque desde hoy ya... No confío mucho Ya se está rojísimo Entonces... ¿Por qué no rompéis? Si tú estás engañando Y crees que ya te también Es lo más lógico Tío, no te quedes ahí sentado Con cara de perro Yo no Lo siento Solo estoy Cansado Vale, parece que estos son diálogos nuevos, amigos Estos no los habíamos escuchado, creo yo Ahora le encanta Apobuniarse Pero Erika tuvo muchos Puta madre ¿Recuerdas la vez que salió herida de una relación y desapareció? ¿Qué pasó? Sí, yo me acuerdo Sí, yo me acuerdo La gente decía que estaba muerto Pero luego apareció de repente No sé de qué hubiera pasado por algo así en el pasado Pero yo llenaré cualquier cosa en su agujero No te mire de mí Vale, eso me queda bastante claro No me acuerdo cuando hay líneas nuevas con los personajes Me da la cabeza, creo que estoy jugando mucho a Rapunzel Es que yo conseguí la punción más alta en esa máquina El... Os gusta mucho el juego, ¿verdad? No entiendo por qué te resulta tan divertido Déjenme en paz Es que me molesta el juego Que nada más tienen como dos animaciones cada quien Esa animación la que hace aquí La, la, la pasa... Ey Yo siempre lo dejo a mí Sí, sí, sí Pero tú y Katherine Ya lleváis bastante tiempo juntos, ¿verdad? Cierra el pico Tiene 32 años, hermano Ya está viejito Estoy cansado Ok, parece que... Creo que sí, ya no tiene más Creo que este loco ya no tiene más Tengo un mail, creo que Debería pasar más tiempo con chicas Y menos con motos Creo que... Ay, que le convenga Aparte de Erika Ok, creo que están los del Rubiales Del Rubius Vale, vale Creo que con Z Se acaba el celular Así es Y en... Enhorabuena Ok, entonces sí Esta es una noche nueva Ok Ya más o menos voy agarrando el hilo de la conversación Este ya no tiene más líneas Talk Es todo el tiempo que... Es todo el tiempo libro que tiene Ok, Orlando ya no tiene más Ayer hablé con mi... Con mi madre de Erika Sí he encontrado a la mujer de mi vida ¿Lo dices en serio? Bueno, tampoco exageres Ok, otro mail Dime que es Catherine con C Oh my goodness Medicina de la buena A ver Oh my goodness Oh my damn Oh my goodness Oh my damn A ver, vamos a pararnos Vamos a... ¿Con cuál concha me he parado? Aquí está ¿Este cuate es de oro? ¿Este es bien, amigo? Pero primero tengo que ir a pajearme Y ya luego A ver, este era para regresar Y este es para el baño Creo yo Coño, qué imbécil Pero ya, perdón Además tiene tiempo que no toco el juego Es que ahí dice salida Pero pues uno que no lee Ah, hijo de puta ¿Qué hiciste? ¡No! Es que el botón del celular Está al lado del de Del de Del de salir del baño Entonces pues la cago A ver Medicina de la buena No lo vean chicos Tame sus ojos Porque esto de esto Solo es para mí Aquí tienes algo Para que te sientas mejor Y bien funciona Un guiño Oh, perdona por enviarte Esto último Mientras estás trabajando Pero Espero no haber No haberte metido en problemas De todas formas Cuídate A ver Mayus derecho ¿Cuál coño es Mayus derecho? Hostia Puta Este no me lo habían mandado antes Me lo habían mandado De hecho hay otras más puercas Responder Hay una que tiene un lazo Nada más puesto Ese sí me lo han mandado Vamos Ya te he dicho No sigas con esto Te has pasado de la raya Muy bonito Ok Desfrazado Para el rato De hecho ¿Cuál es mi ideal De mujer? No te pases ¿Vale? Bueno lo que sea Hasta luego Nos demos Conocimiento Bueno está bien Este No te pases Está bien Está bien Vámonos Vámonos Hijo de su puta madre Espero ver a Catherine Esta noche Y espero que Catherine Conca no recuerde Que existo No recuerde Que existo Es porque Mis capítulos Son muy largos Brother Porque me la paso Hablando con todos Es que quiero sacar Todos los diálogos Con Catherine O sea no me interesa Mucho si sobreviven Estos o no Estos no me interesan Porque me dicen Pura mamada Te dicen cosas Como que De lo que va a pasar Yo creo que debería Concentrarte En hablar con los hombres No tienes un buen aspecto Muy asentado Con él Como ya sabía Estad mi jefe Es un pesado Siempre está haciendo Chistes malos Este cuate Está Con el autoestima Hasta el suelo Pero en el trabajo Me apoya cuando Ay puta Y siquiera sabe Cuando su mujer Está acostando Con otro Otro hombre Es él Estaré mejor muerto ¿No hermano? Soy incapaz de amar ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Cómo es tu madre? Me abandonó Cuando estaba en el instituto Conoce otro hombre Ya decíamos Iguales ¿Cómo? Nosotros solo queremos Amar a nuestras madres Hablemos de otra manera No seas tan bueno conmigo Acabrera con a tu novia Alájate de mí Me voy No te vayas hijo No te vayas ¿Tendrá más diálogos Este hombre? Ok creo que Este hombre ya no Ya no le interesa Una mierda Nada A ver Ey es verdad Si te doy la barriga No me estarás mintiendo Ni ocultándome nada ¿Verdad? Vamos a responder Pues la neta Quiero verte No miento Uno desde mí No importa No miento A ver Últimamente Estoy muy cansado Yo también quiero estar contigo Muy bien Esto está bien Esto me gusta Vamos anímate Vamos anímate Me gustaría poder verte bien Buenas noches Buenas noches Muy bien Ahí está Chulada De mensaje hermano La traes La traes así Como 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 perra Como perra Vale Ahora vamos a hablar Con las mujeres No importa tanto hablar Las mujeres Como que De todas maneras No mueren Así que pues No me interesa tanto hermano Vamos a hablar con este cuate ¿Qué quieres? No seas así Que no te vergüenza Que no te vergüenza Ay Qué traumas Vale, pero de aquí está Está tenso Vale, ya no hay más diálogos con ellos Así que procedo a irme a la chucha Mira, llegó el policía Llegó el policía Voy a intentar salvarnos a todos Como el Superman que soy A ver, vamos a ver Catherine con C, perdón Solo quiero estar contigo Vincent, eso es todo Pero me dices cosas que no No tienen sentido, me preocupa ¿Crees que aquí soy yo la mala? Vamos a ver, responder Vale, parece que si hablas con diferentes personas Bueno, no sé, a lo mejor ya esta noche Si tiene demasiados mensajes Pero nunca es que te mandan más de uno Ese empezó a fastidiarme No he dicho que fueses la mala Por favor, déjalo ya No A ver, voy a ver todas las Diferentes decisiones Yo soy el malo Pero no puedo verte Lo siento si te enfadas Pero no puedo verte esta noche A ver, ya te he visto Vamos a hablar de esto en otro momento, ¿vale? A ver, ya te he visto tres veces Tengo que trabajar y lo sabes La ausencia es ¿Qué? La ausencia es el amor Lo que al fuego el aire, ¿no? Ok, este está bien Este está bien, me suena bien No, wey Vamos a hablar de esto en otro momento, ¿vale? No, 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 no ¿Quieres mirar este mensaje? No huele a caca Tengo que trabajar, ya lo sabes Pues eso, hasta luego No me necesitas esta noche Ok Pues eso, hasta luego No, eso no tiene tacto No me necesitas esta noche No que haces problemas Ok Bien, bien Bien El otro mensaje hemos tomado Le dijo, te quiero Vamos a vernos Nos casamos Y tenemos sexo interracial Es sexo pedofílico Porque tiene 22 hermanos Para veces que se nos quiera hablar Creo que ya está muerto Ya nos vamos a volver a ver Hay que despedirnos de él Así son las cosas Hey, te estaba esperando Hoy he estado de servicio Pronto por el incidente Todas las víctimas Son hombres más jóvenes que yo Me siento tan mal por esos jóvenes Mientras alguien como yo Sigue vivo ¿Crees en la vida después de la muerte? Eh, no ¡No! Quería darle que no ¡Culo! Pero le di a la S ¡Ah! Solo sigo viviendo Porque es lo que Necesito hacer ¿Y qué es? Encontrar al criminal Que dispara a mi mujer Y matarlo con mis propios manos Ah, qué maldito, maldito Mi mujer está muerta Así que también Debe morir Después moriré yo Así como todo terminará De una vez ¿Estás pensando en morir? Bueno, es que No se me da muy bien vivir Lo siento Pero voy a casa Solo he venido a tomar un trago Antes de irme a la cama Hostia puta ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡La puta madre! Con Katherine con cada vez Ya sé Es que Ha pasado algo Espero estar imaginándome Ah, sí He quedado con un amigo mañana Así que si quieres llamarme Hasta más tarde No tienes que trabajar tan bien Te meto con calma ¿Vale? A ver, vamos a ver Tu puta madre Dios tu madre Mira, ¿sabes qué? No voy a sumar el mensaje Mi perra vida Lo siento Estoy cansado Me importa Ah, tengo mil cosas en la cabeza No podemos dejar de hablar de esto Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado Sí, sí A ver, quedamos un rato más viviendo A ver Vamos a cortar directo de tajo Con un adiós Listo, vámonos ¡Directo al infierno! Con el diablo El residente El máximo exponente Del pecado Oh, este puta ¿Qué hice? Vale Eh, ya se fueron Eh, Lindsay y Marta Lindsay y Marta Parece que sí Ya no tienen diálogos Este ya no tiene diálogos Este ya Este todavía le queda en diálogos Este es el beso agua Ni siquiera estoy Chispa Vale, parece que aquí ya no hay más diálogos Creo que aquí hay un diálogo más A ver, parece que aquí ya no tienen más diálogos A ver, vamos a hablar con Johnny Creo que es una hora de marcharse Bueno, pues ya La verga Eso no queda Que es una hora de ir a la casa Y Erika Vale, parece que no Parece que no Según mi manual Catherine vive por este Vecinario Vive entre comillas Igual verán después Ya les spoileé Olviden eso completamente Eh Así que está peligroso decirle Que vas a trabajar con Orlando No vas a trabajar ¿Le ha pasado algo? No lo sé Ah, puta madre Será cosa mía ¿Ha visto las noticias? Está muriendo mucha gente Perdón chicos Acabo de comer Gracias Hola Erika Mira, incluso si Catherine se está engañando Como otro no tienes derecho A sospechar de ella No sospecho de ella Que sepas que tienes el record Que tienes el corazón más pequeño En todos los tiempos Entonces Es que no lo miras Hijo de su perra Madre mía ¿Qué hago? Que rápido hablan estos perros Vale, ahora parece que solo puedo hablar con el boss Y cuando se trata de elegir un partner ¿No hay un minuto? En lo que se refiere a elegir una pareja En lo que se refiere a elegir una pareja En lo que se refiere a elegir una pareja No pueden compararse con una de las mujeres Yo escucho que incluso se distinguen por el olor También Me pregunto Pensaba que era un hombre de la madre Pero Erika dijo que tengo un olor de olor de olor Vale, tengo otro mensaje Tienes un mensajito April ¿Te has fijado en el menor que aparece Cuando es una elección O dices algo Es difícil pasarlo por alto, ¿verdad? Los valores de Vincent Siempre están bajo lupa Su estado mental puede cambiar El desarrollo del argumento También afectará al monólogo Interno Cuando esté en apuros Presta atención A lo que dice Cállate la puta boca ¿No? Te callas ¿Y si te callas? ¿Y si te callas? Vamos a hacer con Justin ¿Podemos dar el resto de la historia de ayer? Ah, claro Sí Ah, este es el de la bailarina, ¿no? Creo que me quedé con las partes Que la bailarina empezó a tener Muchos enemigos Empezaron a acusar al final Toda su familia Apareció asesinada ¿Qué? Ella se quitó la vida después de... O después Bueno, lo he hecho, he hecho Está No puedo leer la vida Te he hablado de esa leyenda El que dice que sobrevives De los contratos de ser Es un rumor, ¿no? Puede que sea una faula ridícula Pero ahora mismo Siento que necesito creer en algo Para poder seguir adelante Si nunca hubiera descrito el artículo Ella seguiría viva Y ya sé cuál será mi deseo Cambié el pasado Y la sabría fue una idiota Oye, pero pues no es tu culpa Me voy a casa Nos vemos, hijo de su puta madre Qué animación, señor Qué animación Qué animaciones, señores Qué animaciones Vale, parece que... Ya ni más de algo Solo me queda mamarme Voy a mamarme Porque luego los minifuegos Son más rápidos A ver si ya no tienen diálogo Si ya no tienen diálogo Con cuál coño bebía Con cuál chuchas de mi madre Bebía Hijo de puta Con cuál bebió Con cuál bebió Con este no es Creo que ya sé cuál es Creo que es con alt O con control Ah, en la madre es con control Dejate de la cabeza No era ella ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, tío? Chihuahua, qué pará Qué pasa, qué pasa, qué pasa Qué pasa, qué pasa No puedo hacer que no sea así Sé que esto no viene a cuento Pero escucha esta curiosidad Ahora que has terminado El vaso Se dice que beber rápido No es bueno para el cuerpo Pero a veces es necesario El coctel El coctel Nikolajka Es un buen ejemplo Llega con coñac, limón, café y azúcar Pero Primero Le pones el limón al café y el azúcar en la boca Y después ¿Qué? Y después echas un buen chorro de coñac Por supuesto, no puedes hablar hasta que lo bebes Es necesario Hay que tomárselo de un trago Pero el coñac contiene un 40% de alcohol Si no tienes un alto tonel de alcohol No deberías intentarlo Información para las astropedas, man Para las pedotas Quiero un sake Siempre toma lo mismo esos mamones Donde nada más tienen una puta línea Es lo que me molesta Si hubieras Que, que Vincent era el que me cuidaría mejor ¿Creías? Orlando y Johnny no tienen No tienen pinta de quererme Supongo que tú eres mono y apasionado Ay, ya está Ya cenaste Ni una pizca No, yo sí me fuego un celoso Yo sí saldría con Erika Yo sí saldría con Erika Vamos a mamarnos Joder de su reputa madre Si es que en mi propia infidelidad No tengo derecho a dudar de ella La neta, carnal Sigue tomando Ahora que lo pienso Oye un extraño rumor aquí Ya está, estás hasta la madre Pero escucha esta curiosidad Sobre el sake Ahora que has terminado El vas El sake japonés Usa muchas palabras diferentes En los momentos Me he dicho ¿Por qué el masamune? No El sake es que me interesa Un poco una mierda Porque pues nunca lo he probado Y nunca lo Nunca he estado Ni siquiera cerca de él Solo sé que se hace con arroz Creo yo, ¿no? O no No tengo ni idea Dejá de beber Ya está Ya estás ebrio, hermano Ya estás Ya estás hasta la madre Vale, pero creo que ya no hay más diálogos Porque Megan Morgan, perdón Morgan Ya no Ya no tiene más diálogos Buzz Creo que tampoco Ah, no, el jefe sí tiene Las mujeres casan a diario Buscando una presa mejor Te haces de arrogar demasiado Puede que acaben pasando La siguiente presa, ¿sabes? Es muy sabio Yo todavía mañana Tengo que arreglar las cosas Hey, Vincent Vamos a ir a casa Vale, parece que me acaban los diálogos Ten cuidado Vamos a ver si encontramos a Catherine con C Lo dudo, hermoso Ah, me dieron un logro You don't have to go home You don't have to go home Ok Tú, Johnny y Orlando Habías hecho a las mujeres Bueno, yo sí Y Orlando también Pero Johnny, no Mentira Me contó que dijo a su novia Que no tiene intención De casarse con ella ¿Cómo puede un hombre Decírselo a una mujer? Es como decir No te quiero Si me hicieron conmigo Volvería a desaparecer Ah, ya no conocías Que te esfumaste Que me esfumé Estaba en casa de un amigo Recuerdo que os quedaste muy preocupados Creo que lo estábamos Pensaba que estabas muerta Cuando eras Deja de atormentarte por eso Vale, parece que Conozco O sea, si tienes diálogos con todos ¿Vos conoces mejor la historia del juego? Cosa que no estaba haciendo Antes nada más vivía Existía por Catherine Ahora es como que estoy Estoy viendo Estoy calando los culos A ver qué pedo Y los penes Porque en realidad no hablo con las mujeres Aunque las mujeres Nada más son unas viejitas Pero estoy prestando atención A los diálogos Y ahora el libro de nuestro seguimiento De las misteriosas muertes Por Richard David De 30 años Ha sido Ayodo muerto hoy Wow, era más joven que yo Tú tienes 32 Asqueroso Vale, parece que ya no hay más cosas que hacer Ya no hay más cosas que hacer ¿Estás bien? Creo que por eso se siente Ya está, ya está Ya está Ya no puedes más Ya no puedes más Vale, parece que no va a venir Catering con C Así que procedemos a irnos a la chucha Y pasar un nivel Para Para dejarlo acá ¿Te vas a casa? Eh, ten mucho cuidado ¿Vale? Eh, no te preocupes Sí, sí, sí ¿No crees que todo el mundo se ha actuado Muy, no sé Extraño últimamente? No solo tú Estoy empezando a preocuparme Te preocupan los rumores No debías Comerte tanto por esas cosas Yo no creo en nada de eso Nos vemos Pero si tú estás en el rumor, hijo Tú estás a mitad de los vergasos Preocúpate, güey Preocúpate Vale, una cinemática Parece que no No vamos a llegar a A este A la chingadera A pasar al nivel Su cuarto es como que Está viviendo el sueño el hermano Igualito O sea, ese cubo de ropa sucia Es como el que yo tengo allá En mi hamaca Mira, una almohada Una sábana Y vámonos Creo que ahorita Nos dormíamos y despertamos Con Catering Eso estaría muy Suquis truquis Muy riquistriquis No, parece que no O a lo mejor sí Pero después de terminar el nivel Así que yo termino el nivel Guardo Y nos vemos ¿Estás aquí? La torre de la noche Es la locación de la noche La torre de la noche Es la locación de la noche La torre de la noche Al punto Varios rompecabezas Pondrán a prueba Tu habilidad No me digas eso Yo quiero pasar los niveles rápidos Cuando pisas los bloques Bombas se iluminarán Y tendrían los bloques cercanos Ok, joder Ok Ok Ok, ya me acordé De esos De esos bloques Ya me acordé De ellos Son como el TNT De Crash Bandicoot Hermano Ay Ay Vale, vale, vale Vámonos Hijo de su madre Yo cuando me desespero En este juego Hago cosas muy Muy raras Como Tirar todo La montaña Eh Yo quiero eso Te decía Les decía Les decía Amigos Eh Hago cosas muy raras Como destruir todo Para poder pasar Y la lenta Pues así no es como Se debería jugar El juego Pero pues me vale Un poquito verga Me vale un poquito verga Yo lo que quiero Es perreo Voy a poner esto aquí Para tener que empujar Ese allá Vámonos al Vergazo papi Si yo no soy El dios de los puzzles Que no será Igual A veces me la juego Mucho por algunas Monitas Monitas Míseras Estoy intentando Evitar No hijo Que hice No Con cual recono Ok, ok, ok Cierro Igual Tiene tiempo Que no juego Así que Eh Así que Pues tengo derecho Ay Que bueno soy La puta Mida Concebido Pero no Tendrá motor Vámonos La vida Y Hostia Por acá Vengase Tú por acá 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 Al putazo Al putazote Esto por acá Ok, lo estoy pasando bien It's not human It's not human Vale Eh Ok, ok, ok Aquí ya tenemos problemas Estamos teniendo problemas Esto para qué Hijo de su madre A ver cómo chingados Este Tengo miedo de destruir todo Como Las veces anteriores No Mi racha No Pendejo Ah Mi racha Qué trapa estoy haciendo Hermano Ni siquiera debería tener racha Vámonos Listo Ok No sé si todos los que No, los que están alrededor Se carbonizan Y como que Quedan como En plan Si los vuelos a tocar Se parten Ah, sí, sí, sí Oh, sí, 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 sí Ah, sí No No, no, no Ahora sí Ok, ya está Eh Esto aquí Esto aquí Eh Yo creo que aquí ya paso Listo Ahora voy a cambiar mi ítem Por este Y me llena leche ahí Hay una lechita Control izquierdo Ok Era este Era este Era este Y la he cagado La he cagado Pero pues Lo arreglo Así de fácil Subir dos peldaños Oh Menú más Ya ni me acordaba de eso Ok Ese sí lo va a tener que pisar Lo siento mucho Amigos Tendré que pasar esto Rápido No Se carbonizó Hermano No No Jálalo No Ok Ya, ya Ya está Ya está Ya está Que reviente Que reviente Lento por aquí Ahora tú por acá Baja Listo Ok Listo Soy una máquina Viene renovado Viene concentrado Aquí me voy a hacer cagada Me voy a hacer cagada Siempre me muero con las cosas más estúpidas Y termino reiniciando todo Y eso no está chido Not cool bro No cool Ok Aquí ya estamos teniendo unos problemas técnicos Esto aquí Esto acá Listo No tengo que usar Mi nutri leche Vale Lo hice rápido Hasta eso lo hice rápido No me confundí Estoy hablando más No, no Se ve que ya estoy más Más con más energía Chicos Más Más concentrado Concebido Pero no tendrá motor Vamos a ver Voy a sacar como bronce O plata Planza Voy a sacar plata Guardando En esto Qué hermoso Qué hermosidad Y la parte de atrás Ay Dios mío Ay Dios mío Voy a intentar leer Sí, le voy a dar una leída Al manual A ver qué dice Dice cosas que el juego Ya te dice O sea, por ejemplo La edad de Catherine Y la edad de Vincent Como que no te los dicen O a ver si te dicen la de Vincent Pero la de Catherine Ni en pedo Yo no lo sabía Vale, voy a guardar Chicos Lo voy a dejar acá Y mañana les doy La palabra de Catherine Si es que me da tiempo Porque recuerden Que tengo escuela Soy una persona con futuro Y ustedes no Y por eso están viendo Estos videos Pero me gusta que ven los videos ¿Verdad? Se culturizan Aprenden sobre Cómo levantar unos culos Y así Chicos Espero les haya gustado Un beso en su Yoyopo Bye